El Bond Miami Villa es una villa de lujo situada frente al mar en la famosa zona de Blue Lagoon Diagonal San San, a 12 minutos en coche de Port Antonio. Cuenta con un personal numeroso y ofrece conexión wifi gratuita. La villa ofrece un solarium junto al mar, una cocina totalmente equipada y muebles de estilo colonial. Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado, televisión portable y baño privado con bañera o ducha. Los huéspedes podrán disfrutar de vistas al jardín y al mar desde cualquier lugar del establecimiento. El Bond Miami Villa incluye una comida de bienvenida y un bar que ofrece una gran variedad de licores, chupitos y cervezas Red Stripe. Por un suplemento, el establecimiento puede comprar la comida y todo lo que necesite para su estancia con antelación. El Aeropuerto Internacional Norman Mandy se encuentra a dos horas en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.